Bienvenidos a Pokémon Platino Extreme Lot o Reto Extremo, capítulo 16 si no me equivoco. Y vamos a continuar, lo dejamos en esta ruta, exactamente. Volví a curar a los Pokémon, pero al venir me salió otro Lopuni de estos que no me dejan escapar por algún motivo. Y Swaina ha perdido un poco de vida, pero bueno, la verdad es que no pasa nada realmente. Y bueno, vamos a ver un poquito en el mapa, si lo encuentro, que debería estar aquí. Si nos queda mucho para llegar a la ruta, o sea, al siguiente pueblo en teoría, no. Así que bueno, ya veremos qué pasa en el siguiente pueblo. Lo dicho, en el siguiente pueblo, es decir, cuando lleguemos al siguiente pueblo y tal, pues se acabará la encuesta de Eevee. Así que bueno, tenéis hasta el sábado, en todo caso. Así que bueno, eso, tenéis hasta el sábado para ver a qué evolucionó Eevee. Y bueno, nada más, ahora sí, catástrofe del micro, siéntense y disfruten. Bien, pues seguimos por aquí, a ver si tenemos que enfrentarnos a algún entrenador, que parece que va a ser que sí. Bueno, podemos evitarlo por ahí, pero no voy a evitarlo, me gusta combatir, así que eso vamos a hacer. Cada gota de sudor me hace un poco más fuerte. Veamos a ver qué fuerte le hace una gota de sudor. También tengo que decir que de momento no sé cómo va la encuesta, la verdad. Podría mirarlo, pero no lo he mirado. Así que bueno, confío en que tenga votos. Alguno tendrá, me imagino. Madre mía, ¿no? ¿Por qué falla tanto Bomba Fango? Realmente lo odio. Falla muchísimo Bomba Fango. A ver cuándo aprende el terremoto ya de una puñetera vez, porque es horrible. Bien, pues vamos a jugar con Super John. Vaya, pues mira. Venga, sorpresa. Ahí estamos. Y a Golpes Furia a ver qué tal. También ha fallado Golpes Furia. Madre mía. Venga. Al menos suba a nivel 23, que eso ya es algo. Ahí estamos. Sigue lloviendo. Perfecto. Otro Nidoran. Hombre, me gustaría poner a Herrero y que lo matara de un golpe, pero... Vale, para ello no debería fallar, que es lo que ha pasado ahora. Que era lo que tendría que haber pasado antes también. Venga, nos curamos un poquito de vida. No mucha, la verdad, pero bueno. Venga, pasamos un poquito rápido. Grimer. Vale, pues Grimer sí que voy a quedarme aquí. La verdad es que pensando un poco, yo creo que... Lo que más me cundiría sería un Vaporeon. Pero estuve mirando un poquito los ataques que puede, digamos, aprender... Y vi, ¿no? En estos niveles. Cuando evoluciona, en sus diferentes evoluciones. Y creo que no aprende ninguno hasta el 29. Así que tampoco podríamos realmente... Hacer que aprendiera ningún ataque de agua, ni de fuego, ni de nada. O sea que no sé yo. Pero bueno. Con lo que he sudado seguro que he perdido peso. Bueno. Para querer perder peso. Se está embazado, amigo. Bueno, tenemos al Pokémon envenenado. Pero ya se le ha quitado el veneno. Aunque no lo podremos utilizar realmente. Vale, tenemos por aquí esto. ¿La enseñamos corte al final a alguien? Sí, Pérez. Vale, perfecto. Está bien. Onda Volteo. Bueno, está bastante bien, de hecho. Onda Volteo. Podría ser de utilidad incluso. Aquí tenemos otra Poké Ball que recoger. Veamos qué es. Malditos Buniris, tío. Es, vamos, lamentable. Menos mal que este me ha dejado escapar. Pero vamos, ya hay unos cuantos que me han salido y no me dejan escapar ninguno. Es horrible. Ay. Oh, Maril. Bueno. La verdad es que en esta ruta solo hay un Pokémon chachis. Así que a lo mejor me tengo que pasar por aquí cuando acabe el gimnasio. Si es que lo acabo, claro. Correr es bueno para salud, pero tampoco es bueno pasarse. Bueno. Tenemos combate doble por aquí. No sé hasta qué punto me merece la pena hacer un combate doble. Creo que voy a hacerlo de manera individual. Porque, bueno, también me la habéis dejado en los comentarios. Así que voy a intentar hacerlo. Combato con quien se me pone delante. Así me supero. Así también me aseguro un poquito. Bueno, o me... Hago que sea más sencillo pasar este trozo. Murkrow. Bueno. No está mal. Con Canto lo deberíamos hacerle bastante daño. Si no matarlo. Bueno. Bastante daño. Ahí está. Ataque ala. Me ha hecho bastante daño realmente. Así que seguramente cambiaré de Pokémon. Me gustaría que subiera de nivel un poquito herrero, pero bueno. Lo dúo. Estamos en las mismas. Me viene bien herrero, pero... Pero bueno, voy a poner a Respuela. Que también va a venir bien. Y seguramente no se muera. Venga. Más. Un Pidgeot ahora. Ahí está. Magia Pokémon. Ay, Dios mío. Bueno. Con ataque rápido seguramente me tira. Me tira. Ahí está. Me tira. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque ahora sí que puedo meter al herrero. Bueno, no. Ojo. Bueno, sí. Canto al lado. Pegamos antes. No pasa nada. Perfecto. Respuela se va, pero no pasa nada realmente. Venga, venga. Todos he ganado y he perdido, pero todos hemos aprendido algo. Bueno, algunos más que otros supongo, ¿no? Venga. Voy a enfrentar el desafío del Ginásio Rocabelo, pero antes... ¿Antes qué? Un combatito para practicar. Tres Pokémon. Murkrow también. Bueno, podría darle con canto al lado. No creo que haya problemas realmente. Ahí está. Muy eficaz. Y recuperamos un poquito de vida. Ataque a la... Bueno, es que me quita muchísimo, la verdad. Me quita muchísimo. Va a tener también todo Pokémon. Ah, lo tengo puesto con el repartir experiencia a Super John. Puchiena. Vale, perfecto. Pues para Puchiena vamos a poner a... Dumbo, yo creo. Así subo un poquito de nivel. Subo un poquito de nivel. Madre mía, le hemos pegado una buena hostia, la verdad. Ha estado bien. Murkrow, pues se va a quedar aquí el amigo Dumbo, yo creo. Vale, no voy a... No voy a hacer que lo maten porque sería bastante negativo. Teniendo en cuenta que... Que en el caso de que sea... Bueno... Umbreon o Espeno al que tenga que evolucionar... Sentencia. Dios mío. Marambio, te acabas de convertir en un Pokémon extremadamente bueno. Ah, lástima. Y por la misma regla de tres, la verdad es que no me gustaría que muriera tan poco Marambio por si tiene que evolucionar. Así que, en fin. Venga. Vamos a tirar de Mega... Eh, lástima. Lástima. Bueno, pero tenemos a Herrero que va a pegar con Canto helado sin problemas. Ahí estamos. Hombre, la verdad es que estamos a punto de llegar al pueblo. Eh, no creo que... Queden mucho más combates y eso es lo que espero, sinceramente. Eh, me han hecho perder toda la confianza. Bueno, volvemos a quitar el reparativo de experiencia a Megajon. Eso es lo primero de todo. Yo creo que va a ser bastante importante hacerlo. Porque no puede subir mucho más, sinceramente. Objeto quitar. Tenemos dos bajas. Y tenemos todos Pokémon con vida roja y... Y el único Pokémon que está con vida amarilla es... Es... Herrero, así que tampoco tenemos mucha plantilla ahora mismo. Recogemos esto rápidamente. Tengo miedo de que a lo mejor yo que sé tengan que hacer un combate contra... No creo, ¿no? Iba a dirigirme al pueblo Calestis, pero varios Pokémon obstaculizaban el camino. No sé qué pintan ahí. Lo único que sé es que no hay quien los mueva. Esos son los Sida que suscribimos en el anterior episodio, creo que fue. Ciego de Rocabelo, perfecto. Vale, pues vamos a por él directamente. Al centro Pokémon, por favor. Que estoy bastante tocado. Ahí está. Aquí está, perfecto. He ido un poco a lo random, pero lo he encontrado fácil. Venga, nos curamos. Vale, pues como digo, la encuesta se va a prolongar, digamos, hasta el sábado. El sábado antes de grabar el episodio. Bueno, seguramente lo grabaré antes, así que... Bueno, sí, tenéis hasta el sábado. Hasta el sábado por la mañana, más o menos. Hora española, como siempre. ¿Te apetece un combate? No, de momento no. De momento no. Espérate un segundo. Bregal, la ley de Ginásio es muy mona, pero no te dejes engañar por su aspecto, ni los adultos pueden con ella. También me habéis dicho que por aquí... Si te da el movimiento vuelo, puedes estar adelante inmediato a cualquier ciudad o pueblo que hayas visitado. También he dicho que por aquí hay un... Hay una de estas de masajes. Estas que te hacen masajes para aumentar la felicidad del Pokémon, así que mola. Bregal, la ley de Ciudad Rocabelo. Manatí en Ciudad Pradera. Son demasiado fuertes para mí. Ahora mismo están años luz de mí. Bueno, pues eres un poco mayor ya, amigo. Así que piénsatelo. Me he comprado un parasol nuevo. Como no quiero que se manche con la lluvia, antes de salir veo el canal del tiempo. Hombre, pues precisamente muy buen tiempo no hace hoy, ¿eh? Porque en la ruta anterior estaba cayendo una. Vino a la ciudad solo para hacer compras en el centro comercial, aunque estos muros de piedra le quitan cierto encanto a la vista. ¿Esto es el centro comercial? Interesante, pues seguramente le haremos una visita. Seguramente. Cuando la gente desea ver Pokémon, estos suelen aparecer, aunque no siempre de la misma forma. Según una leyenda, en el Monte Corona divide Sino en dos partes. Los Xelos me hacen pensar que puede haber algo de verdad en este mito. ¿Por qué? No sé. No sé qué tiene que haber, realmente, pero bueno. ¿Entrenas Pokémon, verdad? Verás, tengo un Pokémon que me gustaría que alguien cuidara. Es un Pokémon que se llama Porygon. Lo encontré cerca del edificio del Equipo Galaxia. Yo no soy entrenador. ¿Te gustaría encargarte de duel? Pues sí, pero lo de siempre. ¿Por qué traigan tantos Pokémon en este juego? Esos algunos punteadores del edificio, esa forma tan rara de moverse, no logro entender el concepto de super de moda. Con todo el Equipo Galaxia, parece tener un suministro de energía enorme. Sí, he visto un par de integrantes del Equipo Galaxia. Seguramente no nos dejen pasar de momento, así que... Vamos a acabar de seguir explorando la ciudad, que quiero ver todo lo que nos ofrece. El Equipo Galaxia está escondiendo toda suerte de objetos en su almacén. Creo que incluso tiene una máquina oculta allí dentro. Hmm, interesante. Seguramente será vuelo, porque están hablando mucho de vuelo en este... En este pueblo, así que será seguramente eso. ¿Esto qué se supone que es esto? ¿El meteorito habrá algo? No, en mi serio solo un meteorito caído al cielo. En principio no pone nada así especial. Así que no parece que haya nada, la verdad. Mira, trozo de estrella, perfecto. Ya me imaginaba yo que debería haber algo por aquí en medio. Pues ahí está. Aquí hay gente del Equipo Galaxia. En el almacén tenemos una máquina oculta que enseña movimiento vuelo. Me han dicho que podré usarla si me lo gano. Hombre, pues está bastante interesante realmente conseguir vuelo. A estas alturas yo creo que sí. ¿Hemos hablado con esta mujer? Se me ha acercado un hombre que me ha hablado en otro idioma. Menuda sorpresa. Creo que me está preguntando si me gustan los Pokémon o algo así. Ok. ¿Sabes cómo podría conseguir un monedero? He oído decir que hay un payaso que lo regala, pero no estoy seguro. ¿Esto es el casino? Madre mía. Ahí está el casino. Vale, podría montar un poco de caña, pero... Necesito tener un monedero para llevar las fichas. Creo que el joven de la casa de al lado podría tener alguno. Vale, pues vamos a hablar directamente con el hombre de la casa de al lado. Vaya musicote, por cierto, del casino. Hola. Bueno, mañana me desperté y descubrí todo mi potencial. ¿Cuál es mi potencial? ¿Cuál es mi poder oculto? Es una fuerza que me permite ver el poder oculto de un Pokémon. ¿Puedo decirte qué tipo será cuando lo aprenda un Pokémon? ¿Quieres que use mi poder oculto? No, de momento no. Pero si consigo la MT, o si supongo que es MT, aquí. Hay algunos premios que me pueden interesar muchísimo, pero no tengo ninguna ficha. Quizá me puede interesar incluso con... Bueno, no. Yo voy a decir con herrero, pero no sé yo. Por aquí... Un marinero. En Ciudad Rocabelo no nos faltan las piedras. Hasta tenemos meteoritos. Y aunque no viene a cuento, toma. Una magnética técnica. Perfecto. Perfecto, perfecto. A mí me regaláis cosas, me parece perfecto. En embargo, contra tu Pokémon este no puedo utilizar ningún objeto que lleve. Y cambiando de tema. Espero que disfrutes de tu visita a Ciudad Rocabelo. Van a entrar a estas casitas. Quiero encontrar la persona esta que... Que da los masajes. Eh, mira, fíjate en esta ficha. Nada por aquí, nada por allá. ¿En qué mano está la ficha? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Vaya, no has acertado. Te rata que puedas intentarlo. Bueno. ¿Derecha? ¿Qué coño? ¿Derecha? ¡Joder! ¡Bien, acertado! Vale. Hay muchos magos en el mundo. Aunque de todos ellos yo creo que solo un 5% debe tener poderes psíquicos. Hombre. Seguramente podrías rebajar esa cantidad hasta el 0% y tampoco te equivocarías demasiado, ¿no? Por algo se llaman trucos de magia. Menudo cansancio, eh. No me refería a ti, sino a tu equipo Pokémon. Si quieres, puedo darle un masaje a alguno. Uh, sí, perfecto. Vale, pues de momento vamos a dárselo a Togepi, que seguro que quiero evolucionar. O sea, que eso me es indiferente. Empecemos entonces. Anda, relájate. Bueno, me parece muy relajado. Mientras masajea a tu Pokémon me encontré esto. Has tenido purpurina. Ah, muy bien. Mandó purpurina por algún motivo. Pásate de nuevo mañana si quieres. Bueno, como es de noche, entre comillas. El novio de mi hermano es el chico de los pañuelos de Ciudad Pradera. Se envían su correspondencia mediante Pokémon. Hola. Hola, Pachirisu. Ay, Dios mío. Oh. Hola. Eh, Katy, vas a retar al día del gimnasio. Menudo Carreroan llevas, eh. Eh, no, perdón. ¿Qué hago yo aquí? Pues quería echarle un vistazo al casino. Y esto... Estoy trabajando en el Poké de Claro, pero bueno, sigue así. Tía. El ring es mi mar embravecido. Los hermesolas me dieron forma. Mananti, mananti, el destructor. Mananti, mananti, el destructor. Soy el maremoto de poder que te arrastrará. Ah, extingue el fuego, mananti. Aléjate de electricidad, mananti. Ah, ah, ah. El ring es mi mar. Muy bien. Amigo, pero tú no eres el líder del gimnasio, ¿no? Hola, chico y chica. Vais a retar al líder del gimnasio, ¿verdad? Dejad que os diga que puede que sea joven, pero tiene mucho talento. Intenté entrenar con ella y me asombró lo fuerte que es. Ahí va. Será mejor que os diga quién soy. Soy el del gimnasio que representa una amenaza triple. Con Pokémon lucha y canto. ¿Qué? Una amenaza triple con Pokémon lucha y canto. Soy mananti, el destructor del gimnasio de Ciudad Pradera. O sea, volvemos a encontrarnos. Ok. Es un poco extraño, amigo, ¿eh? Hay que decírtelo. Pues sí, Katy, que tengas suerte en el gimnasio. Vale. Pues voy a pasar un poquito de momento del gimnasio, porque lo que digo, de momento quiero elevar a los Pokémon y todo, o sea que... Calma, de momento. Voy a pasar por aquí, por la zona esta de... Exacto, por aquí. Eficio de Galaxia de Cerro Cabelo. Soñamos con el universo. No, yo quería ir por el otro lado, por aquí. Por aquí, por aquí. Que había gente del equipo Galaxia y me interesaría saber qué leches quieren. Hola, trainer. ¿Tú eres los Pokémon? Ah, sí, claro. Excelente, soy tú. So do I. Ok. ¿Y qué? Conseguí una máquina técnica después de visitar el casino. Enseguirte lo sé con mi Pokémon. No me dices nada más así de interés. Me extraña. ¿Y qué pasa si le digo que no? Vale, muy bien, sí. Me gusta viajar con mi Pokémon. ¿Pero por qué te plantan a un hombre aquí hablando en inglés de repente? ¿Es por algún motivo o algo? Hola. Eh, tú, sí, tú. Este es el almacén de equipo Galaxia. No hay ningún patio de recreo para niños. Bueno, pues de momento parece que no podemos entrar. Oh, algo aquí. Trozo de estrella. Bueno, más trozos de estrella. Por aquí parece que tampoco hay nada. Aquí hay un edificio bastante curioso, la verdad. ¿Qué será esto? Vamos a verlo. Ah, vale, es el centro comercial, leches. Es que la parte de arriba era como un par sol. Vamos a visitar el centro comercial, evidentemente. He convencionado accesorios exclusivos para el Pokémon de entrenador. ¿Quieres que te haga otra a ti? Has obtenido algodón blanco. Bueno, tampoco está muy currado eso, mi amiga. Vamos a ir a la planta que me interesa, que es la SMT. Me encanta el lujo de los centros comerciales. Vamos a mirar. Es buena manera de mirar las plantas que tiene cada cosa. No. Alimentación. Zona de entrenadores. Colección. Vale. Planta 1, colección para el combate. Planta 2. Vale. Vamos a ir a la planta 2. Hola. ¿Qué planta quieres ir? Quiero ir a la planta 2. Es la que me interesa. Quiero ver qué metes nos ponen por aquí. Normalmente suelen ser útiles. Falso de tortazo facilita captura de los Pokémon salvajes. Muchos clientes me lo han confirmado. Ah, vale. Que se compra por aquí. Vale, vale. ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a comprar. A ver. 2 natural. Protección. Falso de tortazo. Plantada de luz destello. Bueno, la verdad es que no hay ninguno que me llame demasiado. El otro tendrá esos típicos trueno y esto, ¿no? Me imagino. Aquí está. Llamar a la trueno, ventisca, rayo solar, onda, acertre, y perra. Rayo. ¿Qué me puede interesar? La verdad es que me compraría a todos. Pero no creo que me compense de momento. No creo que me compense. Esto de cara a la liga sí que me va a interesar seguramente comprar alguna que otra. Pero bueno. A mí me apetecía un poco ver qué había. Protección puede estar bien también, incluso para herrero. La verdad. Paso de todo el mundo. Ya me dejaréis en los comentarios si sabéis si alguno regala cosas. Pero creo que no. La verdad. No lo tengo muy claro, pero diría que no. Y vamos a intentar ir hacia la ruta, la de abajo. Porque eso. Que no quiero tampoco... Sí que quiero entrar en el gimnasio para ver qué tipo es. La verdad. Me interesaría bastante. Hola. Hola, soy de JubileoTV. ¿Puedo interrumpirte? No. Vale. Venga, hasta luego. ¿Y tú eres? Voy a coger la ruta. Lo dices en serio. El camino es muy accidentado y no hay absolutamente nada que ver. Bueno, supongo que siempre puedes hacerla con ese run maníaco que se ha puesto. Ahora dar la roca el solito. Por aquí. Ah, bueno. Pero hay ruta con entrenadores y eso. Vamos a darle caña, hombre. A la gente. Si tengo que entrenar a dos Pokémon. Mira ahí detrás de ti. Creo que el máximo es 32. Lo que puedo entrenar a... A herrero, repito. Así que, bueno. Intentaré subirlo un poquito, pero tampoco demasiado. Porque si no... No va a servir de nada. Bien. Muy eficaz. Tumba roca es bueno. Algo de daño me hace, pero tampoco demasiado. Y la velocidad de bajada no me importa, la verdad. Teniendo en cuenta que tengo un canto helado. Karimbo lo mejor que tengo. Porque realmente Bomba Funko falla muchísimo, pero muchísimo. Una cosa es muy exagerada. No me gusta nada, ¿eh? Realmente, o sea... No me acordaba yo que tuviera tan... No sé. Tan mala precisión. Sinceramente. Venga, voy a dejar a... Uy. A herrero, no, perdón. A Pérez. Pérez puede ir bastante bien. Vamos a darle con entrenadoras. Es un poco muy Lamer, pero me encanta, sinceramente. Hay que... Tengo que reconocerlo. Es bastante inmortal. Como veis, le saca bastante nivel Medi-type. Pero igualmente, ¿qué le va a hacer? O sea, no le puede hacer nada. Aunque le pegue, sí. Le bajará a lo mejor un poco de vida, pero se cura toda la vida entera en medio turno. Es muy espectacular, la verdad, este combo. Me gusta. Si fuera con un Pokémon un poquito más bueno, sería ya la leche, la verdad. Dambo, Dambo, Dambo... Podría subir a Dambo. Podría subir a Dambo o a Marambio también. Marambio me interesa subirlo, a ver si... Porque soledad evoluciona, la verdad. Sería bastante chulo. Sería bastante chulo, la verdad. Vamos a poner a Super John, que tiene mordisco. Que seguramente vaya bien aquí. Ahí estamos. Y la verdad es que Marambio es difícil de subir por los ataques que tiene. Que son ninguno, ¿no? Solo tiene metrónomo. Así que seguramente le pondré... Le pondré el repartir de experiencia. Así un poquito ya... De manera más o menos definitiva. A ver si consigo que... Así consigo evoluciones. Me haría muchísima ilusión. Venga. Sería por aquí un aviso de la vasta. Venga. Recogemos un poquito todo esto. ¿No han hecho un ruin maníaco por aquí? Eso está muy bien, la verdad. Vamos a ver si... Este hombre nos suele dar a excavar y cosas de estas en los juegos. ¿Hay algo por aquí? No, qué raro. Hola. Vamos a echar esto a cara o cruz. Cara combatimos. Cruz combatimos. O mejor, pasa de todo y combatimos. Vale. La verdad es que... No tenía muchas opciones, por lo que veo. Rayhorn. Vale. Nivel 30, eh. Ojito. Cantolado. Algo de daño... La haré. No mucho, la verdad. Por lo que he visto. Venga, más cantolado. Más cara susto. Más cantolado. Pisotón. Uh, cuidado. Uf, golpe crítico. Pisotón es un golpe muy, pero que muy duro, eh. La verdad. Está a nivel 30, eh. O sea, empieza a subir a ser un nivel bastante... Ya... Fuerte. Yo casi que iría... Iría hacia la ciudad. Subiría de... O sea, curaría a los Pokémon. Toda esta vida es cuestión de suerte. No tengo mucha. No, ya veo que no. Eh, lo que digo. Curaría a los Pokémon. Y creo que iría a hacer el combate doble contra... Contra el... Esos que habían ahí dentro del centro Pokémon. La verdad es que me parece bastante curioso esto de luchar dentro de un centro Pokémon. Pero, no sé. Mola. Y es original. La verdad. Creo que en ningún otro juego se puede. Sinceramente. Pero este va a ser el segundo combate dentro de un centro Pokémon, ya. Así que, guay. ¿Quieres que descanse? Sí. Venga. Y vamos a... Vamos a intentar subir de nivel aquí. Departiendo de un combate, sí. Vamos a comprar detalladamente tu habilidad entrenando. A ver qué tal. A lo mejor es mi perdición lo que acabo de hacer. Terrible y Monkey. Bueno, la verdad es que precisamente... No son Pokémon demasiado fuertes, por suerte. El que me preocupa más... Pues seguramente Monkey, yo creo. Yo creo que sí. Vamos a tirar de... La verdad es que no tengo muchas opciones con este hombre. Voy a cambiar. Voy a cambiar a Pérez. Y con este de aquí, a Monkey le voy a pegar un poquito. Vale, refuerzo. De momento. O sea que eso no me preocupa nada. Cero. Hemos hecho retroceder a Monkey, además. Y con Golpes Furia debería bastar, yo creo. Con tres, seguramente. Con tres, seguramente. Mira, con dos incluso. Perfecto. Perfecto, perfecto. Super Jon unos puntitos que siempre le van bien. Uy, muy sencillo este combate. Ojito. Demasiado incluso, para mi gusto. Me ha subido Marambio. Intenta aprender el señuelo. Sí, vamos a abrir otro movimiento. Iba a ser... Bueno, tampoco. Realmente no me interesa lloro del señuelo, eh. No, vamos a pasar. Vamos a pasar del señuelo. A aprender el señuelo. Me puede venir bien si, en el caso de un combate doble, para que no maten a Herrero. Pero tampoco... Tampoco tal, eh. Oh, perfecto. La primera evolución del... De este... De este reto. Iba a ser Marambio. Perfecto, perfecto. Me encanta. Bien, bien, bien. Me alegro muchísimo, eh. Pero no sabéis cuánto. Ya era hora. Perfecto. Por ahí está. Tenemos a Marambio evolucionando a Togetic. Que me gusta bastante, la verdad. Me gustaría aprender algo. Ahí está. Señuelo otra vez, en serio. Tendré que mirar que ataques aprende Togetic también. No, no voy a olvidar ninguno por Togetic, la verdad. O sea, por señuelo, la verdad es que no voy a olvidar ninguno. He perdido, pero estoy emocionadísima. Ha sido un espectáculo maravilloso. Vale, pues vamos a mirar un poquito a Togetic. La verdad. Porque no es un Pokémon que haya tenido, creo que nunca. Bueno, normal volador. Que eso ya está bien. Porque ya tenemos un poco de variación de tipos. Y tiene habilidad dicha. Aumenta posibilidad de efectos secundarios. Está muy bien, la verdad. O sea, buena defensa y buena defensa especial. Así que puede ir bastante bien, sinceramente. Lo malo de momento, que los ataques son un poco regulares los que tiene, sinceramente. Metrónomo es el único que es interesante, pero porque es muy variado y divertido. Vale, pues para decantar la balanza definitivamente sobre qué evolución de IV vamos a tener, voy a daros una pequeña pista sobre los tipos del gimnasio este. Vamos a verlo. Así que... A ver cómo se sube aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le pego una hostia aquí, pero no... Ajá. ¡Ah, lo rompo! Bueno, es original. Supongo. Simplemente doy a empujarlo y ya está. Estás fuerte, eh, amiga. Amiga, estás muy fuerte, Aketi. Venga, vamos a hacer el primer combate. Ya veremos de qué tipo son. Somos el equipo de Karate. Va a salir mi puñetazo por amor. ¡Yeah, amor! En fin. Veamos. Karateka Odi. Sudogudo. Vale, pues tipo roca. Tipo roca. Hombre, definitivamente el que más me interesaría sería Vaporeon, entonces. Vamos, pero... Con bastante diferencia. Con bastante, bastante diferencia, de hecho. Mimético, bueno. No me preocupa demasiado. Vamos a probar con cantelado a ver si lo matamos. No, no lo hemos matado. Pero bueno, bomba fango y otra vez cae. Perfecto. Vale, pues nivel 30 de herrero, aparte, que eso va a venir muy, creo que muy bien. Ahí estamos. A ver si aprende terremoto algún día. Lairon. Vale, pues no. No cambiamos. Lairon, pero Lairon... Ah, estoy dudando, pero... Ah, sí, 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 sí que estoy por roca, ¿no? Sí que estoy por roca, sí, sí. No, no he dicho nada. Vale, vamos a cambiar de poco. Nos va a poner a Pérez. Bueno, pues la verdad es que tampoco tenemos tan mal equipo para el tipo de gimnasio que hay, la verdad. El único que puede pasar un poco mal es... ¿Quién podría ser? Togedic, la verdad, Marambio. Lo puede pasar un poco mal. Ah, destrozado. Pero la verdad es que en general no vamos tan mal, yo creo. Y bueno, nada, pues como digo, para el siguiente gimnasio... Bueno, para el siguiente episodio, perdón. Evolucionaré a Ivy antes de comenzar a... Bueno, cuando empiece a grabar justo, evolucionaré a Ivy a lo que haya salido. A ver si lo consigo y si es Umbre o no o Espeon, que de momento creo que no lo va a ser. Pero bueno, si en el caso de que lo sea, pues... Bueno, pues lo levearé hasta que evolucione, a ver si lo consigo. Y si no, pues mala suerte. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima y adiós.